Vamos a hacer un chequeo del rotor principal Bueno, para subirnos al rotor principal dejamos esta tapa abierta Vamos a pisar acá, que es donde nos indica Y también pisamos acá, que es en esta parte del asiento Se sube el asiento, el almohadón del asiento Y nos trepamos Lo que vamos a verificar es que no hay ya bueno erosión Que las palas estén visualmente correctas Después tener que los intercambiadores tengan movimiento libre Pero no tengan un movimiento hacia arriba Que estén instalados los 4 pins Aquí los vamos a ir girando Pero ahí vamos a ir viendo de que estén las botas Estén Cerradas y selladas con sus respectivos hunchos Que no haya pérdidas de grasa Que las tuarquitas estén frenadas Que esté frenada con el cable de acero Seguimos girando Vemos de los dos lados Bien, tuarquitas frenadas Está todo frenado Muy bien Después tenemos las tijeras En este caso Que no tengan movimiento Esto hacia ningún lado Estas tijeras tampoco Y estos movimientos sí que las tengan Bien Las tuercas Está todo asegurado Está todo frenado Y visualmente Estaría bien Que esto sería lo único Para revisar desde aquí Que es lo que tenemos Al alcance de la vista ¡Gracias! ¡Gracias!